Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, donde en esta ocasión reseñamos Halo 3 del 2007 para el Xbox 360. El juego inicia con Master Chief chocando en el este de África, donde Johnson junto con su compañía de Marines logra encontrarlo, para eventualmente llegar al puesto de avanzada de la UNSC. Halo 3 es simplemente una de esas legendarias secuelas dentro del mercado de los videojuegos. Esta instalación continúa la interminable guerra de los humanos en contra de los Covenant. Esta aventura intergaláctica de nuestro Master Chief, un supersoldado cibernéticamente modificado hecho con el fin de derrotar al más letal enemigo de los humanos, los Covenant. Esta alianza extraterrestre que único fin es el obtener el control total de los Halos alrededor del universo. El juego sería anunciado oficialmente en el E3 2006 y tendría una beta de multiplayer gratuito para todos los gamers que compraran otro juego exclusivo de Microsoft, Crackdown. Esto con el fin de lograr mayores ventas en sus juegos exclusivos. El título continuaría con su mismo estilo de juego, un modo de primera persona y algunos momentos de tercera persona con el uso de vehículos. Continúa con la posibilidad de utilizar dos armas al mismo tiempo mismas que llegaron a recibir unos cuantas mejores visuales a comparación de las versiones pasadas. Como ve el juego de Microsoft, este cuenta con un increíble sistema de multijugador gracias a su sistema de Xbox Live. En este se nos da la posibilidad de hacer único a nuestro personaje, con la posibilidad de elegir el color, algunos cambios de la armadura y hasta escoger un logo con opciones bastante interesantes. El juego llegaría a ser uno extremadamente y altamente apreciado por los distintos medios, logrando ganar una gran cantidad de premios, incluyendo el mejor juego del año, su increíble multiplayer y mejor diseño. Esto por mencionar algunos. Halo 3 es uno de esos juegos que no puedes dejar pasar por ningún motivo, ya sea por cultura general de los videojuegos o simplemente el querer pasar uno de los mejores videojuegos de la historia. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas tres veces por semana. Mi nombre es Aron Becerril y esto fue la reseña de Halo 3 para el Xbox 360 en el cuarto de consolas.